Hace años que los barrios anexionados de Guadalajara reclaman una mejora en la luminaria de sus calles. Aprovecharon para recordar la petición en los últimos consejos de barrio celebrados y por fin han obtenido respuesta por parte del Ayuntamiento. Son ocho actuaciones repartidas en nuestros barrios anexionados, dos en Iriepal, dos en Valdenoches, dos en Taracena y dos en Usán. En Iriepal, en concreto, vamos a mejorar la zona del cementerio, la calle Castillejo. Además, en la Torre de la Iglesia del Pueblo instalaremos un sistema de iluminación ornamental similar al que se ha instalado en la iglesia de San Ginés. Por su parte, en Valdenoches se va a mejorar la iluminación en la calle Fuente Vieja, la antigua Nacional 2, para dar seguridad a la zona de paso peatonal junto a las viviendas, así como se eliminará el punto negro en la avenida 1 de Mayo, justo cuando acaba el camino de Iriepal, donde existe sospecha de que algunas viviendas han sido ocupadas. Taracena, gracias a la policía local y a los técnicos del Ayuntamiento, en la avenida de Guadalajara, en el paso de peatones que está al lado del restaurante clásico de Taracena, que todos conocemos, ahí instalaremos un nuevo punto de luz para mejorar ese cruce peatonal. En la calle Fuente Vieja, esquina con calle Santiago, en Taracena, también instalaremos alumbrado público con el mismo objetivo, con el objetivo de intentar, en la medida de lo posible, evitar cualquier acto vandálico en esa zona derivado de la ocupación que muchas veces se da. Por último, en Usanos, se instalará más luz en las plazas de la iglesia y mayor. En total, se invertirán entre 15 y 20.000 euros. Hacemos ese mismo ejercicio de transparencia, las publicamos en la web del Ayuntamiento para que cualquier vecino la pueda identificar y la pueda localizar en el mapa. La capital también tendrá una gran inversión a lo largo de 2021 para mejorar la iluminación en decenas de puntos que han sido motivo de queja por parte de los vecinos a través del buzón del ciudadano.